Hola a todos y bienvenidos a Delca Videography, tu canal de diseño gráfico, audiovisual y fotográfico. Recuerda que mi nombre es Javier y soy el creador de este canal. Voy a compartir rápidamente 5 efectos especiales de superposición de pantalla para tus proyectos audiovisuales, sin la necesidad de plugins o algo por el estilo. ¿Quieres ver y aprender cómo se hace? Entonces, bienvenido. Ahora sí, divirtámonos editando en nuestro Vegas Pro. Para realizar este ejercicio vamos a requerir de al menos 2 clips de video, de manera que podamos superponer uno respecto al otro. Así que, con cualquiera de los clips de video que ustedes tengan, vamos a arrastrarlos. Simplemente a la pista, uno en este caso al lado del otro, pero vamos a crear una pista nueva, clic derecho, insertar pista de video y vamos a superponer ambas. Bueno, esta pista de audio no nos va a interesar, la eliminamos. Así que, cuando estén superpuestas, lo más lógico es decir, bueno, vamos a bajar acá, a disminuir la opacidad para que simplemente se superpongan, pero realmente no estamos haciendo composición de imágenes en esta oportunidad. Así que, básicamente lo que tendremos que hacer es venir a este panel izquierdo de cada pista, en este caso pista de video, y seleccionar los modos de composición. No me voy a detener a explicar qué significa un modo de composición, pero lo que sí te voy a decir es que está relacionado con la transparencia y cómo gestionan diferentes formas de transparencia para que cree una superposición de imágenes entre una capa respecto de la otra. Entonces, a la capa a la cual le vamos a aplicar el modo de composición será a la capa superior. ¿Quién será la que haga que se filtre lo que se encuentra por debajo de esta? Así que es importante que tengan eso en cuenta a la hora de organizar sus capas, en este caso, sus dos capas. Como pudieron ver en la introducción, vamos a trabajar básicamente con cinco modos de composición. El primero va a ser superponer. Cuando doy la opción de superponer, inmediatamente pueden notar cómo las dos imágenes, en este caso, los dos clips de video, cómo se superponen entre sí, creando esa coexistencia entre lo que es el clip superior y el clip inferior. Y se pueden dar cuenta que funciona muy bien. Esto se suele utilizar mucho para clips de videos musicales, donde ustedes pueden ver cómo se superponen imágenes. Entonces, miren cómo nos ayuda a integrar superposición el resultado que estamos viendo en este momento. Ahora bien, vamos al segundo. Y simplemente es aplicarlos como lo estamos haciendo. Volvemos acá a modos de composición, desplegamos y el siguiente será desvanecer. Seleccionamos desvanecer y pueden darse cuenta que ya no hay tanto contraste, sino que las zonas claras quedan mucho más vistosas y miren cómo se superponen las imágenes. Hay ligeras diferencias con los colores blancos, con los colores oscuros, con ciertas gamas y tonalidades de colores, que como les dije, no me voy a detener a explicar. Y es algo que explico mucho más a fondo en el curso maestro en diseño gráfico y audiovisual que tengo en Udemy para que lo puedan visitar y lo puedan hacer los que estén interesados. Aquí les dejo el enlace para que aprovechen el cupón de descuento. Entonces, miren cómo se realiza este efecto. Vámonos para el siguiente, que será el añadir, donde es este primero. Y miren que también hay un cambio. Hay un cambio. El añadir lo que hace es que aumenta la iluminación o la luminosidad de la escena, haciendo que los colores o los tonos más vivos o más brillantes, pues también realcen. Entonces, podemos ver que aquí, donde hay más blancos, se realzan mucho más los blancos, siempre haciendo superposición de pantalla y vemos cómo se genera esa superposición, más como si fuera un sueño o una imaginación de una persona que está intentando recordar algo. Entonces, da ese efecto también de iluminación. El número 4 será restar y podremos darnos cuenta que hay un cambio abrupto. Aquí, al contrario de añadir, estamos restando ese contraste, esa superposición y podemos ver cómo se oscurece la escena sin dejar de superponer ambas escenas. Entonces, en este caso, resta el color, la escena que está por encima, resta lo que está, porque la otra se conserva y se ve lo que es la anterior y miren cómo comienza la acuera a existir. Tiene un efecto de que oscurece la escena sin superponerla y miren que, al contrario de añadir aquí, los negros, los tonos negros, cobran mucha más vida. Y, por último, vamos a ver el que se llama pantalla, el modo de composición pantalla y este también lo que hace es que fusiona muy bien ambas escenas. Lo hace de una forma bastante interesante donde podemos ver cómo, obviamente, hay una dominante pero siempre la que está por arriba pues se ve muy interesante porque la que está por debajo se conserva perfecta y simplemente la que está por arriba casi que se está filtrando como si hubiera utilizado un chroma key y lo hace de una forma muy interesante porque deja transparencia completa y una integración muy buena entre ambas capas. Así que, este han sido cinco modos de composición que hemos visto rápidamente para que los integres en tu flujo de trabajo audiovisual para clips de videos musicales, efectos especiales y demás. Pero aquí no termina el tutorial así que espera, espera, espera. No te muevas porque tengo muchos más trucos que enseñarte en mi canal así que te sugiero que consideres ver y aprender de los siguientes contenidos. Todos los enlaces a estos tutoriales al curso maestro y a mis redes sociales los encuentras en la caja de descripción debajo de este video. De este modo siempre estarás informado y notificado cada vez que haya una actualización en mi canal. Si te ha gustado el video y mi forma de enseñar no olvides suscribirte a mi canal puesto que muchos pasan por aquí y no se suscriben. ¿Por qué? Activa la campana de notificaciones, apoya el video con tus valiosos likes y visita mi página web para acceder a muchos más contenidos. Recuerda consultar la información para realizar el curso maestro y sin duda apoyar el canal en Patreon o Paypal para seguir subiendo contenidos de calidad como este. Nos vemos en la próxima.